Música ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien líquido! ¡Para! ¡Pega el ruido de hígado! ¡Toma de cama! ¡Para! 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 ¡Venga, venga! ¡Que seguimos! ¡Venga, venga! ¡Ahora que no se mueve! ¡Toma que toma! ¡Y así se ve! ¡Y toma el chondeo! ¡Y toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Bueno, frenamos un momentito, nos relajamos, un momento de descanso, un momento de calma y nos vamos adelante con el Alicante. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!